La aplicación del Programa Nacional de Inglés, que pretende lograr que los alumnos adquieran habilidades lingüísticas en dicho idioma, como resultado de esta acción, durante el ejercicio fiscal 2016, el programa logró incrementar en un 30% el número de centros escolares de educación básica atendidas, en el orden de 591 escuelas, beneficiando a 182 mil 889 alumnos, con un presupuesto de inversión de 8 millones 432 mil 307 pesos.